A Córdoba la construimos todos los días. En San Francisco quedó finalizada la primera etapa de la obra de saneamiento cloacal que beneficia a más de 15.000 vecinos de barrio La Milca. Incluye 4.900 metros de redes colectoras y 340 conexiones domiciliarias. El gobernador Juan Esquiaretti habilitó esta nueva obra que permite mejorar la calidad de servicios para los vecinos. Seguimos trabajando para que Córdoba siga creciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.